El alca gigante, pinginus impennis, es una especie extinta de ave charadri y forme de la familia alcidae. Fue la más grande de las alcas. A diferencia de las especies actuales de alcas, la gigante carecía de la capacidad de vuelo, aunque era una buena nadadora y buceadora. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental. Durante algunas décadas sobrevivió en Islandia. Se extinguió por completo a mediados del siglo XIX. El alca gigante también se denomina alca imperial, gran pingüino o simplemente pingüino. Originalmente, la única ave que recibía este nombre, derivado del gaelico pengüín, que significa cabeza blanca, haciendo alusión a las dos manchas blancas que presentaba en la cabeza, era el alca gigante. Posteriormente, los marineros y exploradores de los mares antárticos, en su mayor parte británicos, norteamericanos y escandinavos, comenzaron a llamar también pingüinos a las aves no voladoras del hemisferio sur, hasta entonces conocidas como pájaros o patos bobos, debido a su fuerte parecido externo fruto de la convergencia evolutiva. Desde sus regiones de cría noratlánticas, emigraba muy al sur, pues mediante restos prehistóricos se ha detectado su presencia en Florida y Gibraltar. Esta especie se encontraba difundida en la época romana a lo largo de las costas del océano Atlántico, desde Florida a Groenlandia, Islandia, Escandinavia, Islas Británicas, Europa Occidental y Marruecos, viéndose también en todo el mar Báltico y más raramente al oeste del mar Mediterráneo, los ejemplares adultos tenían alrededor de un metro de altura y llegaban a pesar 5 kilogramos. El plumaje era negro en las alas y la espalda, cuello y cabeza. A los lados de ésta destacaban dos manchos blancas, pengüín significa precisamente cabeza blanca en gáilico, del mismo color que el abdomen. Las patas eran oscuras y palmeadas, y el pico, usado para arponear peces bajo el agua, era muy robusto, la razón por la cual los escandinavos la conocían como Heirsuglogarefoul, que significa abelaza en español. El rasgo más distintivo de estas aves era su incapacidad para volar, fruto de su adaptación al buceo. Formaban parejas que incubaban un único huevo extraordinariamente grande, 13 centímetros de longitud y 400 gramos de peso, sobre los acantilados o las playas durante la época de reproducción, sufrió una intensa persecución por caza, recolección de huevos y plumas y agotamiento de su alimento por la sobreexplotación pesquera. Su incapacidad para volar y lo apetitoso de sus huevos, 13 centímetros de longitud y 400 gramos de peso, y carne las hicieron un apreciado alimento y unas presas perfectas ya en la prehistoria, como demuestran varios yacimientos paleolíticos. Facilitó su caza que eran aves confiadas. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental. En América del Norte sólo abundaba al norte de Nueva York. Los naturalistas del siglo XVIII describen su sabor como atroz, pero parece que los marineros no tenían un paladar tan exquisito y paraban a menudo durante sus viajes para aprovisionarse de su carne y, sobre todo, de sus huevos. Cuando Linneo nombró la especie, inicialmente como alcaimpenis, en 1758, el alca gigante era un animal sumamente raro en Europa, incluso en islas del Mar del Norte donde un siglo antes abundaba. En 1790 se capturó un ejemplar en Kiel, lo que causó gran extrañeza por ser el único visto en el Mar Báltico en años. Hacia 1800, la especie ya se había extinguido en Norteamérica y su distribución se reducía a Islandia. Sorprendentemente, mientras el aves se extinguía en el resto del mundo, las alcas abundaban por cientos en algunos lugares de Islandia, como la isla de Heirfuglasker, a donde se dirigían con frecuencia los marineros para aprovisionarse de carne, pero debían pagar antes la mitad de lo que cazasen a las cercanas iglesias de Kijgebog y Utskala, que controlaban el acceso a las rocas de la isla, azotada también por fuertes marejadas durante todo el año. Peligrosidad y poca rentabilidad mantenían a salvo a las últimas alcas gigantes, de tal manera que algunos años ni siquiera arribaba ahí un solo barco. Su suerte cambió durante las guerras napoleónicas, cuando dos barcos arribaron ahí en 1808 y 1813, esta última vez en plena época de anidación, y se cobraron cientos de aves y huevos, sin respetar los privilegios de las iglesias cercanas. Para colmo, un terremoto hizo desaparecer la isla de Heirfuglasker bajo las aguas en 1830. Las alcas imperiales emigraron a otros lugares de Islandia donde no se habían visto en años, y fueron decazadas igualmente, e incluso apareció una, casi muerta de hambre, en las costas de Irlanda. La isla de Elde, cerca de la desaparecida Heirfuglasker, se convirtió en el hogar de las últimas parejas supervivientes. Un ave tan sumamente rara despertó entonces el interés de todos los coleccionistas europeos, que pagaron cantidades cada vez más desorbitadas por hacerse con una piel o un ejemplar disecado de alca gigante. En 1840, los marineros de la zona informaron de que la población había desaparecido después de varias expediciones furtivas. En 1844, Carl Simpson, de Reykjavik, persuadió al pescador Wilhelm Murakonarson para realizar una última expedición a la isla, pues había oído que en Dinamarca ofrecían 100 coronas por un solo pellejo de alca gigante que pudieran encontrar. A Conarson desembarcó en Elde el 2 de junio junto con otros tres hombres, y dos días más tarde consiguieron divisar entre las gallotas una sola pareja de alcas insumida. Las mataron y ya no se volvió a tener noticia de ningún otro ejemplar vivo. Varios museos de Europa y Estados Unidos conservan plumas, huesos y huevos de alcas gigantes, especialmente de la cosecha de 1830-1831. El último ejemplar vivo fue visto en 1852 en Terranova.